Cada vez que tiene cada anima, mira niga como el meta te elimina Cada vez que miño un micro te casquilla porque suena menos bien que bote conmigo Pero solamente yo lo parto como a casilla Mira lo que desespero, te lo suena pero que dijeron que quedaría ya primero Pero bueno desde luego que yo ya te levo porque mira nego como cubo fuego Cada vez que vivo con veneno pero mira como yo lo mando ya pa' fuera Porque suena pero si que se desespera cuando los caminos donde era Pero mira como tiene cada tilo con el que despida Luego te arranca la cabeza porque mientras te lo pones ya en el abril Para mira para como tiene cada anima con la que se para Yo dispano pa' la cara porque toma jara no me para Solamente con la anima buena que te suena y sana Mira loco brego a todos esos raperos que dijeron que no ve que varo Pero si copiero todo mi huevo porque yo no he respirado Ya que no tengo la respiración que tienen hecho Porque la terminación de esos raperos que dijeron que yo no tenía opción Pero mira lo mongolo como yo estoy en el trono Que a veces que pillo un micro lo devoro porque yo cuando lo rivo Mira mongolo como si tengo oro Mira loco como tiene cada rayo uno de gato Cada vez que pillo un micro los aplatos son novatos Soy el puto rango que te viene pa' matarte, pa' partirte, pa' decirte loco Que yo soy el puto y aparte mira como lo ejecuto Si que llega hasta el minuto porque sabe que cuando rapeo lo dejo de luto Mira loco como quedo con la puta rima que viene a joderle No sé cuánto he hecho, pero ahí está